En esos cuantos sacas asi wey? En esos cuantos sacas asi? En esos cuantos sacas asi? En esos cuantos sacas asi? A veces salen medio bote o un bote Medio bote un bote Pura chiquita Pura chiquita A ver igual por el mundo salen Como que te arrastran el cambio Nomas tengo un cachedo Como esta bien frio No tambien? Si Luego Dos o tres dias esta Asi el estilo de calor Y luego Porque igual No esta bien frio No tambien? Si Dos o tres dias esta Tienes Normal En El No Tu Tu Y Tu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y a nuestros charales que tal sale? ¿Igual? igual, muy poquito vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.